Nuestro Detrás de las Cámaras vuelve a presentar otro interesante vistazo a Saballes Salvajes Ahora el actor mexicano Demian Bichir, quien fuera nominado al Oscar, nos presenta a su personaje en esta edición de Detrás de las Cámaras, aquí en Boleto de Cine.com Los carteles están moviendo al norte Embrace el cambio Soy Alex Alex es un buen hombre en circunstancias difíciles Es un abogado talentoso, bien educado que tiene que trabajar para este grupo que hace el trabajo muy difícil Elena es la jefa de el cártel de Baja California Ella es una mujer muy, muy inteligente, por supuesto sexy Y es muy parecida a muchas mujeres que hay ahora en México en distintas posiciones importantes de poder ¿Seven de mis hombres muertos? ¿Qué estás esperando? Hombre tan elegante, tan bien puesto Tiene de todas maneras sus toques interesantes de México Las botas que usa, por ejemplo, son tipo vaqueras, pero muy elegantes Hola, yo soy Demian Bichir y soy un salvaje ¡Gracias por ver el video!